¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con el GD Red Dead Redemption 2. Seguimos con esta fantástica historia. Si no habéis visto las anteriores partes, pasáis a verlas, que son tope divertidas. ¡Y vamos con este capítulo! ¡Suscríbete al GD Redemption 2. ¡Suscríbete al GD Redemption 2. ¿Leopold? ¿Dónde has estado? ¡Muyendo! ¡Marston's thing! ¡Bien! ¿Y? ¡We're just waiting to get some pay, um, a few sheep! ¡Leopold, my good friend! ¡As long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business! ¡Of course! ¡Gentlemen! ¿Drink? ¡Sure! Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago, bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderland Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderland! Get out of here! Get out of here now! Vanderland! You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out of here before I have these men killed. What do you think? Get out of here, you depraved piece of trash. You start spinning the yarn, and when I think the moment's right, I'll make a move. You think I got where I am by letting Skamark you rob from me? Vanderland, you're done! Now get out of here now! Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Who wants to be the messiah? Not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderland, whomever he may be. More coming in! I am alive! Watch yourself! Come on, bitch, go out. Oh, shit! Come on! Shoot most of that! I love that! Do not let them get away! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para ahora.. So... Sí, nos paramos cuando nos encontramos un lugar sensible, nos movamos a los que nos siguen y nos quedamos bajo. ¿Esto es bajo bajo? Nos volvimos a un montón de matrimonios, quiero decirlo. Nosotros no tenemos la delusión de ser nada más que un montón de matrimonios. Nosotros estamos tratando de sobrevivir, José. No tenemos una decisión. Esto va a pasar. De verdad, lo hará. Constipado como usual. Micah me dijo de un lugar donde nos quedamos bajo. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Sí, 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 dadle muchos, muchos, muchos likes. Suscríbete si ya no lo has hecho. Y adiós.